Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy estamos de nuevo en Roblox y estamos de nuevo en el buscador de tesoros Hoy vamos a hacer una cosa que, bueno, tenía bastantes ganas de hacer Básicamente, como veis aquí tenemos 285 revirs hechos Efectivamente, son bastantes Llevo unos días haciendo revirs a Tutiplen, ¿vale? Obviamente no me paso 4 horas al día, pero los estoy haciendo Entonces, ¿qué pasa? Quería grabar un vídeo, pues, llegando a 300 porque mola, ¿vale? Se tarda bastante tiempo, a pesar de todo, en llegar cada 100 revirs es bastante tiempo A pesar del método que estoy usando, que ahora lo veréis, es súper rápido De hecho, en este vídeo vamos a llegar a esos 300 y sí Y bueno, mi idea era llegar pronto al top, ¿vale? Pero tengo que deciros, obviamente con las nuevas armas están haciendo los revirs exactamente igual que los estoy haciendo yo Y entonces me está costando muchísimo pillarles El otro día el top estaba en 250, hoy está en 437 Yo creo que llegaremos, amigos, creo que llegaremos Pero va a ser duro, va a ser duro Y bueno, tenéis que darle muchos likes para apoyarme, compañeros Porque tengo que invertir un huevazo de horas Y de verdad quiero salir en ese maldito top Bueno, vamos a pillar las cosas como las estoy haciendo Obviamente estoy usando el nuevo pack, el último pack que salió Que son por Robux Que básicamente lo puedes usar desde que haces el revir O sea, es que es impresionante, ¿vale? Vamos allá, bueno Básicamente, así a mis cálculos más o menos Tengo que sacar aproximadamente cada vez que bajo 1.800.000 de arena Para poder hacer el revir Básicamente ahora se nos multiplica por 143, ¿vale? La arena que estamos ganando Es una barbaridad Y se gana muchísimo Lo único lo que tardo bastante, ¿vale? Es cuando pasa como esto Que tengo que volver a limpiar el hoyo Básicamente, hasta que no llegamos a la parte de... Más o menos a la altura que es verde A donde salen los cofres esmeralda y demás Es una ponzoña, ¿vale? Tengo que deciroslo Es una ponzoña porque hasta ahí no nos dan arena Tengo que deciros además El otro día os había dicho Bueno, en ese momento, en ese vídeo Pude llegar a 1.200 de profundidad o una cosa así Os voy a poner una imagen aquí seguramente Si me acuerdo, supongo que sí me acordaré ¿Vale? En la que llego a... No sé si eran 1.600 o una cosa así Que es mi top Básicamente porque siempre que llego a esa profundidad más o menos Es cuando se vuelve a resetear ¿Qué pasa? El otro día, no sé por qué Esperé a que se resetease para llegar a una profundidad Y después se me reseteó súper temprano ¿Por qué? No tengo ni idea, amigos Sinceramente no tengo ni para poner ni idea Pero bueno, vamos a bajar esa altura Vamos a... Llegar ahí, compañeros Para poder farmear de verdad Y ahora volvemos porque si no Esto, el farmeo es una basura Vamos a decir, una basurilla Bueno, a esta altura ya más o menos empezamos a conseguir arena Bastante en cantidad, ¿vale? Todavía no hemos llegado a la zona verde Que es ya donde se farmea de verdad Sobre todo la rosa Obviamente la rosa es un pepino Pero bueno, ya vamos consiguiendo bastante Vamos a llegar a ese 1.800.000 Creo que con eso más o menos nos va a llegar Ahí está Venga, 7 4 6 7 8 Ahí está, vale Vámonos a la superficie Vendemos esto Y vais a ver Aquí conseguimos Esto Perfecto 2 billones y medio Un poquito más Y ahí hacemos el revirt Nos ponemos aquí Vale, básicamente Tenemos que venir aquí Esto es lo único que no me gusta de esta... De esta nueva arma Pero bueno, es que es normal Porque si no estaría ya hiper chetado Básicamente tienes que volver a seleccionarlo Una vez vuelves a hacer el revirt Y bueno, ahí seguimos Volvemos a tirarnos Y otra vez lo mismo Es bastante rápido No sé exactamente cuánto tiempo Pero yo creo que son como unos 30-40 segundos En el momento en que estás en la capa rosa Es muy, muy rápido Compañeros Bueno, a veces tardas un poquito más También depende de que quede justo en el centro Porque si no El... 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 El black hole este No... No sé cómo deciros O sea A veces es como que si te pegas demasiado en la pared Vale Va quitando arena de aquí y de aquí Y entonces va súper lento Y tardas un siglo De verdad Tardas un siglo Comparado con lo que tardas normalmente Pero bueno Normalmente es bastante rápido Si lo calculas Que esté justo en el centro Veis por ejemplo Ahora mismo Yo estoy en el centro exacto En el momento que sale el cuadrado este Así Es que estás ahí a tope Así que bueno Vamos a ver si llegamos a la capa verde Para que veáis la diferencia Y ya veréis En la capa rosa Ya es un despiporre La cuestión Lo que me está dando miedo Es que creo que se va A volver a cerrar Dentro de poco Porque había un tío Haciendo revirs Vale Y sinceramente Se ha pirado Cuando estaba A 1600 de altura Cuando llegas a 1600 Más o menos Es cuando ya empieza A ser posible Que se cierre Así que Compañeros No sé cuánto va a tardar Pero bueno En el momento que se cierre Voy a volver a bajar Obviamente haré un corte Y tal Y ya está Y no pasa nada No creo que meta Los 15 revirs Ahí de golpe Vale en el vídeo Obviamente Pues voy a ir sacándo Os estoy enseñando Como lo estoy haciendo Es bastante rápido Efectivamente Pero bueno Vamos a hacer un corte Obviamente Para ver los últimos Porque si no Hombre Eso os va a hacer pesado También compañeros Ahí está Venga Así Venga ya está Perfecto A ver ¿Cuánto nos daban? 2 billones ¿Qué? 2,5 Vale Y nos pide 2,4 Vale De momento Seguimos necesitando Más o menos La misma cantidad Pero bueno Vamos a intentar Negar a esos 300 revirs Tío Porque esto Esto es pepino Así que amigos Voy a hacer lo que os he dicho Voy a hacer un corte Vale Vamos a hacer un corte Y vamos a conseguir Unos cuantos Mira Además Eso Perfecto O sea Se acaba de colapsar Así que Tengo que volver a bajar Amigos 297 revirs Compañeros Tenemos un problema Y es que creo Que se va a colapsar Dentro de poco Vale Estoy a Ahora os explico Porque creo que estoy casi A 1600 Madre mía tío He salido rebotado Me cago en tal Oh Venga Baja para abajo Carajo Ahí estamos Bueno pues nada Que se empeña En rebotar En todos lados Estamos En 1572 O sea Estamos casi en 1600 Ya sea por tiempo Por lo que sea No va a tardar mucho En colapsarse No sé si me va a dar Para hacer estos 3 revirs Sinceramente Creo que En el último Creo que en el último Va a colapsar O en el penúltimo Como mucho Pero va a colapsar Segurísimo Segurísimo Ya os digo Creo que el récord Que tengo Era como 1620 Algo Creo que era Más o menos Algo así Pero bueno Vamos a ver Vamos a sacar 1.800.000 de arena No nos falta mucho Sinceramente Llevo un ratillo aquí Sacando esto No sé cuánto ha estado La verdad Unos 15-20 minutos Una cosa así Pero bueno Va bien la cosa Va bien la cosa Vamos a hacer esos 300 revirs Seguimos súper lejos Del top Sinceramente Pero bueno Me da igual Vamos pasito a pasito Suave Suavesito Compañeros Hay una cosa Que he visto Hay como una especie De logros En el minijuego Que es hacer 10 revirs 20 revirs No sé qué Y el último De todos Creo que es hacer 1000 Y hay otro De hacer 500 Antes Así que Como objetivo Para no andar Desesperándome Voy a ir poniéndome Pues hacer Esos logros Entre comillas A ver si así Algún día Llegamos al top Amigos A ver si así Llegamos al top Vale A ver Ahí está Siguiente revir 298 Vamos 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 Nos ponemos aquí Para no perder el tiempo Porque se va Es que se va a colapsar Tío Se va a colapsar Me gustaría Que me diera Que me diera tiempo A que no se colapsase Antes de hacer El revir Número 300 Pero yo creo Que no Creo que Creo que va a pasar Antes La verdad Vamos allá Para abajo Aquí tenemos Otro Otro compañero En la partida Que tiene 66 revirs Están usando El mismo método Que yo Pero creo que Se les va la pinza Porque si os fijáis Lleva 3 millones de arena A mi me ha pasado Alguna vez Vale Que me he olvidado Completamente Estaba haciendo otra cosa Y se me olvida Y claro Cuando te das cuenta A lo mejor Tienes 6 millones de arena Y esos son Pues a lo mejor 400 billones O sea 400 mil Trillones De billones De De todo Vamos O sea Es exagerado Sinceramente Cuando te descuidas Un poco Con estas armas Es un pepino Tengo ganas Vale Llevo también Unos días Mirando al Al que crea El minijuego Y tengo ganas De que saque Más armas No he puesto nada Todavía en twitter Pero tengo ganas De que eso pase Voy a estar atento Ya sabéis que en el momento Que saquen un arma nueva Vamos a sacarla En un momento Porque ya estáis viendo La velocidad Que lo estoy sacando todo Eh Por cierto Estamos 1660 O sea Va a tardar Menos uno en colapsar Y yo creo que va a ser En el último En el último Va a ser cuando Como yo estaba Prediciendo Creo que va a ser Cuando va a colapsar Y esto va a ser Una jodienda Ojo porque Igual llegó mi récord Yo no sé si Mi récord era 625 O a lo mejor Era 700 No estoy seguro Tío Pero vamos Que estoy haciendo Muchísimo más Que el otro día Eso está clarísimo Eh Ahí está 180 Bueno 1.800.000 Perdón Ahí está Revir Vamos rápido 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 Por favor Que me dé tiempo Que me dé tiempo Que me dé tiempo Antes de que esto Se colapse Porque si lo voy a perder Un montón de tiempo En volver a bajar Para poder volver a farmear Tío Vamos 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 Ahí está Pillamos esto Vamos rápido 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 Vamos Último Rebirth Para llegar A los 300 Ojo Ojo No sé si alguien Ha subido Algún vídeo A Youtube Con más revives Que yo Sinceramente No tengo Ni paja Ni idea Pero Francamente Lo dudo Porque De momento En partidas No me he encontrado A nadie Vale A nadie Que me Que me supere En revives No sé Si El 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 Tío este El del top Tiene 1500 Si lo hace en isla privada O lo que sea No lo sé Pero sinceramente Nunca lo he encontrado Ni nada Me he encontrado Un montón de gente Al principio Si me encontré Gente bastante cheta Pero desde que me puse A hacer revives Nunca encuentro gente Que tenga muchos revives De hecho Hoy es el día Que más gente Me estoy encontrando El Joule este Con 66 Antes había otro Que llegó a 100 Así que Ni pajo la idea Sinceramente 1709 1710 Vamos a llegar al récord Vamos a llegar al récord Chaval Bueno De hecho Yo creo que esto es mi récord absoluto De profundidad Por favor Déjame sacar esos Déjame sacar esos 600.000 Tío Vamos Vamos No colapses No colapses No colapses Vamos Vamos De hecho Si me da tiempo Vale Vamos a volver a bajar Para ver si nos da tiempo A volver a ir a A más profundidad Vale Hasta que colapse Ya os digo No puede faltar mucho O sea es imposible Es imposible que falte mucho Vamos Unos 600 Unos 700 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más Ahí está Ahí está Ahí está Vale Bien Bien Ahí tenemos los Ahí tenemos el revir 300 revir My god Chaval Sí Le he pegado Bastante Estos días Amigos Sí Efectivamente De hecho El último vídeo Que hice Este minijuego Creo que tenía 35 revir Así que Imaginaos Me he llevado Bastantes Bastantes Horas Sí Obviamente Voy muy rápido Me está llevando Bastante Bastante Tiempo Venga va Vamos a bajar Hasta que colapse Hasta que colapse Vamos a ver a que altura Llegamos Porque esto Esto sí que me Mola también Récord de altura También O sea Esto es impresionante 1740 Vamos Me molaría llegar A 1780 Porque Sería una altura Ya de la leche Pero Creo que va a ser complicado Creo que va a ser complicado Ya os digo No esperaba llegar A tanto Para hacer los revirs Obviamente Si yo No hiciera revir Vale Si pongo el arma Y lo dejo ahí Cavando Yo creo que llegaría Tranquilamente Porque Obviamente No tienes que salir A la superficie No pierdes tiempo Yo creo que llegaría Como a 2000 Yo creo que a 2000 Podría llegar O 1900 Llegaría Vale Está a punto de colapsar 1840 1841 42 43 Vale 1843 Es el récord Absoluto Que he hecho yo Hasta ahora Y encima me da Para hacer otro revir Bueno chicos Pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Me ha parecido curioso Este vídeo Si os mola Decidmelo Poner Dale muchísimos likes Porque Aparte de que En el momento Que salgan más armas Las voy a enseñar Podemos seguir Haciendo lo mismo Vale En el momento Que llega a 400 O En el momento Que entre en el top Lo que sea Decidmelo Dale muchos likes De verdad Me está llevando Muchas horas Hacer esto Aunque no lo parezca Pero Me lo estoy pasando Muy bien Me está molando Muchísimo este minijuego Ya lo sabéis Desde el principio Así que nada Si os ha molado Ya sabéis que podéis Dejar un like Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!